Donde reina el amor, sobran las leyes. Platón. Hola amigos del canal Cultura y Letras. En el video anterior nos preguntábamos ¿Qué filósofo de nombre Aristócles es mundialmente conocido por su apodo y por qué se le conoce como el Judas de Sócrates? Esto lo resolveremos hoy. Bienvenidos. Platón nace en Atenas o Eginas y al 427 a.C. en el seno de una familia de aristócratas. De hecho, un tío y un primo de él hicieron parte de los 30 tiranos. Un grupo de dictadores asesinos que usurparon durante un año el poder en Atenas después de la guerra del Peloponeso. A pesar de rechazar las acciones violentas de sus parientes, era un acérrimo antidemócrata. Quien no es un buen sirviente, no será tampoco un buen maestro. Nació bajo el nombre de Aristócles, pero su profesor de gimnasia le puso Platón, que quiere decir el de espalda ancha. Y así se quedó. Le gustaba escribir poesía y le entusiasmaba componer tragedias, pero ese gusto fue rápidamente aplacado cuando empezó a frecuentar a su maestro Sócrates. Quizás influenciado por su maestro, Platón critica la mimesis del arte y destaca su inutilidad como fuente de conocimiento. Para él, el arte, la poesía, la literatura, era la mera sombra de la realidad, una mentira que despierta emociones faltas de razón. Por esta causa, en República, Platón echa fuera a los poetas de la ciudad. Pero posteriormente, un alumno de él, Aristóteles, los mantiene como ciudadanos honorables. Platón conoce a su maestro Sócrates siendo un adolescente y se puso a la tarea voluntaria de recoger las ideas de su institutor en varios libros. En ellos, es difícil saber hasta dónde las ideas de Platón mancharon las ideas de su maestro Sócrates. Cuando su maestro muere, Platón funda, en el 387 a.C., la Academia de Atenas, o Escuela de Atenas, una escuela filosófica que fue posteriormente destruida por los romanos en el 86 a.C., restituida después en el 410 d.C. y cerrada en el 529 por el emperador romano Justiniano, acusada de ser un foco de paganismo y de conocimientos que podían amenazar al cristianismo. La Academia se dedicaba a investigar y a profundizar en el conocimiento, especialmente las disciplinas de matemática, astronomía, retórica y medicina. No se aceptaba a nadie que no supiera geometría, y podría considerarse la Academia de Atenas como la precursora de cualquier universidad moderna. Eso me recuerda a algunos científicos en cargos importantes, gente afamada que termina cambiando sus opiniones por darle gusto a los políticos, al presidente, a los ministros, faltando a la verdad y faltando a su ética profesional. Platón recibió enseñanzas de Pitágoras. El primer matemático puro. Y de Anaxágoras, quien defendía que eran la memoria, la experiencia y la técnica las verdaderas herramientas de investigación de la naturaleza de las cosas. Las obras de Platón estaban escritas, como la mayor parte de los escritos filosóficos de la época, en forma de diálogos que tenían como protagonista principal a su maestro Sócrates. Él nunca estaba como protagonista, y es probable que en muchos de sus libros utilizara a Sócrates como un simple personaje literario a su servicio. Cuando la multitud ejerce su autoridad, es más cruel que cualquiera de los tiranos. Su planteamiento más conocido es el de las ideas o las formas. Afirma que todos los entes del mundo sensible, es decir, personas o cosas, son imperfectos y deficientes, y se nutren de otros entes perfectos y autónomos, que son las ideas de carácter ontológico muy superior, y de los cuales son una simple copia limitada y esclava de las circunstancias. Las ideas son únicas y no cambian. Las cosas del mundo sensible son múltiples y variables. Por ejemplo, la belleza es una idea perfecta. Las cosas que llamamos bellas son una vulgar copia de la verdadera belleza. La libertad significa ser dueños de nuestra propia vida. Decía que el alma era inmaterial y que existía desde antes de habitar el cuerpo. Por esa razón, lo que llamamos conocimiento, son recuerdos de esa existencia previa y etérea. Postulaba que el alma tenía tres partes. La concupiscible, tendiente a los placeres carnales. La irascible, que busca gloria y fama. Y la racional, que busca el conocimiento de las formas. Para llegar a lo verdadero, antes hay que expulsar los miedos. El conocimiento verdadero es el conocimiento de las cosas, pero no podemos acceder a este conocimiento a través de los sentidos, porque las formas no hacen parte del mundo físico. Esta dicotomía entre lo que creemos real y el conocimiento verdadero, la presenta Platón en su famosa alegoría de la caverna. Ser conscientes de lo que realmente ocurre produce dolor. En una caverna existen unos hombres encadenados que solo pueden mirar hacia un muro, en donde se les proyectan sombras mientras arde una fogata a sus espaldas. Se levantan objetos frente al fuego y ellos piensan que lo que ven es lo real. Ignoran que la sombra del libro no es el libro en realidad. Un hombre acaba escapando, la luz del sol le hace daño y lo confunden los entes reales. Cuando entiende la verdadera naturaleza del mundo, se compadece de las pobres almas que solo conocen las sombras de esos objetos reales e intenta enseñarles la realidad, pero sus amigos lo toman por loco. Al igual que en la caverna, la única forma de acceder a la realidad inteligible es escapar para ver a través de la razón y el entendimiento. Para Platón, la forma ideal de gobierno era la aristocracia, en donde los dueños del poder deben ser los sabios e intelectuales. Apoyaba abiertamente la eugenesia, que en esa época estaba referida al hecho de que solo se aparearan las mejores mujeres con los mejores hombres, a fin de mejorar la humanidad, mientras que los seres inferiores deberían ser privados de procrear. Parecido a lo que hacían los espartanos, quienes sacrificaban a los niños defectuosos. Aprendiendo a morir, se aprende a vivir mejor. La eugenesia era contrario a las ideas de su maestro Sócrates, quien se caracterizaba por ser un humanista que despreciaba todo acto injusto e inmoral. Por esta razón, para muchos, Platón es el Judas de Sócrates. Con seguridad, si Sócrates hubiera conocido lo que Platón escribió teniéndolo a él como protagonista, le habría pedido que lo sacara de todos sus escritos, especialmente del de la República. Después de estar de lleno dedicado a la academia, Platón muere en el 347 a.C. a los 81 años. A pesar de todo, como decía Whitehead, la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página de los diálogos de Platón. La mejor riqueza es contentarse viviendo con poco. Si te gustan mis videos, dale like y comenta, por favor comenta, y compártelo con tus amigos y conocidos. Sígueme en mis redes sociales, arroba C, cultura y letras, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos vemos dentro de dos jueves en este canal. Suscríbete en el botón rojo y no olvides picar sobre la campanita para que recibas las notificaciones de contenido nuevo. ¡Felices letras!